Cámaras Pero tío, que no puedo ni andar Ha visto otra vez ¡Hostia! ¡Hey! ¿Qué pasa a todos chavales? ¿Cómo estáis? El otro día estaba hablando con Juan, Juan Invol, que todos conocéis de Poplife y comentó que había un juego que había salido nuevo y que se parecía mucho a un juego que él jugaba de pequeño, porque de esto había llovido ya, que se llamaba Maniac Mansion de la Nintendo. Le estuve pegando un ojo y es el juego del vecino que tanto está subiendo el mundo ahora, ¿no? Todo el mundo está como loco subiendo el puto juego del vecino, el juego del vecino, el juego del vecino, el vecino por todos lados. Así que vamos a tratar de probarlo, vamos a ver qué tal, porque la verdad es que están hablando muy bien de él, es un juego que dicen que tiene muchísimos secretos y como yo la verdad es que estoy ahora tomándome los huevos y tengo muchísimo tiempo libre, aunque parezca mentira, pues vamos a ver qué tal, vamos a probarlo. Había escuchado que la última actualización la había metido en Cinemáticas, que antes no tenía. Esto sí que lo he visto, lo he visto ya porque está probando. Vale, enciende la electricidad, bueno sí, todo esto es el mini tutorial que yo en teoría lo había hecho, pero se me ha olvidado todo. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y qué me tengo que meter ahí dentro sin que me vea? Hostia, ¿y cómo me meto? Ah, mira, 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 mira. Hostia, pues si lo escucho. Estoy escuchando súper salida. ¿Esto cómo se agacha? Uy, aquí puedo meter cosaño. Uy, 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 que la lío. ¿Esto va a hacer boom? ¿No? ¿No lo va a hacer? Hostia. Pero qué mierda me pasa en la cabeza, colega. Soy subnormal. Y, pero subnormal, ¿eh? Me ha apagado hasta el foco. Venga, vamos a volver a intentarlo. ¡Hijo de puta! Me lo ha cerrado. De que te follen otra vez. Pero necesito algo, necesito algo para entrar. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¿Dónde estás, hijo de puta? No, no, no apoyas. Estoy fuera, estoy fuera. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Corre para tu casa! ¡Corre para tu casa! ¡Puta voz! ¿Qué hijo de puta? ¿Pero cómo me ha visto? ¡Hala! Venga. ¡Uy, de noche! ¡Perfecto! ¡Y la linterna! ¡Y la linterna, la linterna, hermanos! Vale. No le vamos a cortar la luz, porque siendo de noche, vamos a intentar... Yo voy a entrar por la puerta principal. ¿Esto estaba aquí antes? No duerme, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Me ha visto? ¿Pero cómo me ha visto? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ábrete! ¡Joder! ¿Pero qué tiene esto? ¿Dónde está el tío? 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 Entra, entra Vale, vale, vale ¿Qué cojones hay que hacer en este juego? ¡No! ¿Y eso dónde está? ¿Es la puerta? Vale, es esa de ahí enfrente Es esa puerta de ahí, ¿no? Supuestamente ¿Dónde estás? Voy a volar el antro por aquí ¿Vas a cerrar la puerta? ¿Vas a cerrar, hijo de puta? No, no, mi llave no vale para nada O sea, aquí he encontrado una llave No sé si está abajo o si está arriba ¿Qué coño? ¿Qué coño? Voy a palmar, ¿no? ¡No! Yo de verdad Este juego no sé cómo la gente lo disfruta A mí me está estresando Pero de una manera Ha visto otra vez Vale, por ahí Cámaras Pero, tío, que no puedo ni andar Tío, esto es muy heavy Esto que está Dificultado, ¿qué? ¡Hijo de puta! Ahora me voy a meter por listo A la ascensor A la ascensor A la bestia Vale Pero Pero si no he cortado la luz Esto es muy desesperante De verdad Muy desesperante Las cámaras otra vez Las cámaras otra vez, tío Las cámaras otra vez, tío Las cámaras otra vez, tío ¡Toma el plótano! Bueno, chavales Lo dejo Lo dejo aquí ya Porque es demasiado Demasiado frustrante esto Voy a seguir intentando En un rato Pero ya fuera de cámara Para intentar aprender algo Porque es que de verdad Lo he cogido de primera Me he metido en el puto juego Pensando que sería algo más difícil Algo más Divertido Y menos estresante Y no, no, no Todo lo contrario Así que nada Dedito arriba Si os ha gustado el juego Si entendéis de qué mierda Puede ir O conocéis algún secreto Que me pueda ayudar ¿Vale? Comentármelo En los comentarios Obviamente Perdón por el retraso Así que nada, chavales Dentro de poco Nuevo vídeo Y nada A ver si retomamos Otra vez la actividad en el canal Un saludo Y adiós Ya Ya Ponte el sube doble Youtube ya lo sabes Vas a buscar El mejor de los canales Un hueco en primera Coge y te suscribes Solo dale al play Que con yeyo sonríes Yeyo te lo cuenta Yeyo te lo juega Cumple cualquier reto Prueba cualquier entrega Yeyo te lo cuenta Sin ningún problema Y una vez que entres Fijo que te quedas Desde pepes, kamikazes Hasta pokémon Burlar a la muerte Que digan Yeyo podemos Juegos de terror Todos los improvisa El monte de miedo Tú mueres de risa Yeyo te lo cuenta Yeyo te lo juega Cumple cualquier reto Prueba cualquier entrega Yeyo te lo cuenta Yeyo colabora Yeyo te lo juega